Buenas tardes a todos. Recuerden que esta es una clase de tutoría, así que pueden activar sus micrófonos, van a ser necesarios, así vamos trabajando. Voy admitiendo los compañeros. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Bien. Patricia, estoy viendo que me mandas un mensaje. Ahí vamos a trabajar lo tuyo también. Bueno. Vamos a ir admitiendo los compañeros. Recuerden que hoy es tutoría, no necesariamente tienen que estar a horario, pero sí era importante que puedan ingresar a la tutoría para que podamos trabajar, para que podamos trabajar el planteamiento de los problemas y que quede avanzado los trabajos de ustedes. Creo que mañana también tenemos clase. No, mañana no tienen conmigo ustedes. Ah, me he confundido, disculpen. Se me dice que mañana también tenemos. Mañana les tengo que subir por el modo y toda esta semana vamos a trabajar para terminar con el planteamiento de los problemas. Así ya avanzamos para la próxima semana. Y vamos buscando, esta semana tenemos que terminar con el planteamiento y tenemos que tener por lo menos tres bibliografías que nos permitan el día de mañana construir el marco teórico de ustedes. Bueno, recuerden que yo había compartido con ustedes una clase que les he subido hace poquito en el modo. Aquí la estoy compartiendo en pantalla hasta que ingresen los compañeros de ustedes. ¿Se acuerdan? Esto les he compartido ahora hace poquito. En donde habla, fíjense en ustedes que cuando ustedes me mandan a mí el tema o la idea a investigar, a veces obviamente es una área de un problema. De hecho muchos me han mandado mensajes particulares, o sea, por el modo, pero otros directamente lograron visualizarlo el problema. Pero fíjense en ustedes que siempre va a ser un área del problema. Por ejemplo, cuando me dicen, a mí me gustaría trabajar el embarazo en adolescente. Que de hecho una de las compañeras lo ha mandado. O por ejemplo Miriam que nos pone abuso sexual en niños. O Mirta Centeno, embarazo adolescente entre 13 y 17 años. ¿Estamos? Ese es un área de problema. Pero nosotros, fíjense en que después tenemos que delimitar justamente para poder llegar a redactar. Miren en dónde estamos. Si yo quiero hablar, por ejemplo, del abuso sexual en niños, es un área de problema. Pero nosotros lo tenemos que trabajar a esa área de problema hasta que se convierta en la pregunta a investigar que va a ser bien específica. Primero que tenemos que identificar las posibles preguntas a investigar en relación al problema. Los temas son muy amplios. Por ejemplo, yo del abuso sexual en niños capaz que quiera ver la pregunta. ¿Profe? ¿Profe? Hola. Hola. Entonces, bueno, sí me ha faltado eso. Yo había pensado... No, ya lo vamos a ver Miriam. Ahora solamente les voy a dar un pantallazo general. Sí lo vamos a ver específicamente hasta que los redactemos. Yo estoy dándole ejemplo de tu idea a trabajar. Sí lo vamos a ver. Perfecto. Pero para que podamos entender el ejercicio de hoy de poder redactar la pregunta de investigación, que es muy importante porque si redactamos la pregunta de investigación, sabemos algo muy importante. ¿Qué vamos a investigar? ¿Cuáles van a ser nuestras variables importantes de la investigación? ¿Cuál es el alcance? Entonces, por eso yo daba un ejemplo específico tuyo. Ya lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar uno por uno en base a los que han logrado subirlo a plataforma y algunos que no lo han logrado subir, pero que están ahora, lo vamos a trabajar, lo vamos a ver hasta donde podamos llegar. Fíjense ustedes, que en el caso tuyo, Miriam, vos podrías preguntarte dentro de la problemática del abuso sexual, quiero saber la cantidad. En este caso vamos a hablar de una prevalencia de abusos sexuales. Tal vez me interesaría, y vos me dices, por eso lo vamos a hacer juntos, la valoración de enfermería, la valoración que realiza la enfermería cuando el niño llega, porque yo estoy en mi servicio de guardia. Mira todo lo que podemos ver. Tal vez quiero investigar, tengo los datos, han pasado ya por el servicio donde yo trabajo, y en realidad me interesa conocer las características de la familia. ¿Están los factores protectores que tiene esta familia? O quiero conocer en otro grupo de familia, qué factores protectores tiene para prevenirlo al abuso. O qué hace el personal de enfermería ante una consulta por abuso. ¿Está? Bueno. Entonces, fíjense en que el área problema que Miriam plantea en este caso es en realidad el abuso infantil. Porque la problemática es el abuso infantil. Después nosotros vamos a identificar posibles preguntas a investigar. Vamos a caracterizar la naturaleza y el alcance de cada una de las posibles preguntas que nos van a surgir. Y aquí vamos a ver, cuando yo les pedía, vean los antecedentes disponibles. Fíjense en que pueden, si ustedes buscan en Google y ponen investigación sobre tal cosa, les despliega un listado y el primero que despliega dice artículos académicos. No, este es, en este caso, es un Google escolar. Es muy bueno el Google escolar, porque le va a dar explicaciones científicas. Y eligen a la vez. Eso les va a permitir ampliar los conocimientos. Entonces, de ahí yo sé que voy a adoptar una perspectiva disciplinar de la cual yo voy a abordar el tema. Porque fíjense en que el abuso, capaz que si le toca a un trabajador social, va a tener una mirada. ¿No? Si le toca al médico pediatra o al médico ginecólogo que hace el examen físico y que diagnostica el abuso en sí a nivel genital, va a tener otra perspectiva. Y lo realizan los psicólogos, en donde tienen todo un bagaje de trabajo, va a tener otra perspectiva. Entonces, vamos a ir viendo el abordaje. En este caso, el abordaje de Miriam sería un abordaje de enfermería. Ya lo vamos a ver, que es un abordaje de enfermería, porque ellos trabajan en el primer nivel, en el segundo, en el tercero, si lo quieren hacer a nivel comunitario, si lo quieren hacer a nivel privado de la profesión. Después vamos a formular provisoriamente el problema y lo vamos a evaluar. Y en su fin vamos a lograr redactar la pregunta. Hoy vamos a redactar varias. Y después lo vamos a compartir en el foro, para que podamos decir, a partir de la pregunta, los que ya queden hoy con la pregunta redactada, después pueden seguir compartiendo la bibliografía, en lo posible, tres bibliografías. Pueden poner el link o pueden poner la fuente de información, y no compartirla, pero la pueden poner, de forma tal que ustedes, esa información a ustedes, ¿qué les va a permitir? ¿Qué les va a determinar el tema de investigar? Porque a veces, o sea, nosotros tenemos un conocimiento, pero al saber lo que otros investigadores ya han realizado, vamos a ampliar nuestro conocimiento. Y nos va a permitir, además, al revisar estudios e investigaciones de estos temas, la perspectiva y el enfoque que a mí, como investigadora, me va a interesar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que yo elijo de todo lo que hay en la bibliografía que me va a ser útil para mi trabajo de investigación? Bien. ¿Algún compañero que me esté faltando que les haya mandado mensaje? ¿No? ¿Están todos? Bien. Desactiven. Perdón. Activen sus micrófonos. Porque yo los necesito con micrófonos. Bien. Vean. Algunos han logrado subir y he tomado nota de lo que... La consigna era, ustedes podían compartir desde una idea, un problema que lo podían tener delimitado, o podían compartir específicamente la situación problemática. ¿Estamos? Tengo abierta la otra compu, por si surge un tema que a veces es con temas que uno no necesita buscar como para ampliar la idea, en base a ampliar las ideas e investigar, en base a lo que ustedes vayan planteando. ¿Se encuentra, por ejemplo, Marcela Ruiz? ¿Está la Marce acá ahora? ¿No está Marcela? ¿Amelia? ¿Tampoco? Profe. ¿Y quién me dice, profe? Silvina le habla. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ahora con Silvina. ¿Sé que a Marcela... ¿Silvina Álvarez? Silvina Álvarez, sí, la misma. Profe, no, le quería decir que... Bueno, pero le quería decir que Marcela... Le quería decir que Marcela ha tenido un atraso en la familia. Bueno. Por eso capaz que no se está comunicando. Bueno, la vamos a esperar a Marcela porque tiene un tema muy interesante. Y vamos a ver cómo lo podemos plantear al tema de ella. De paso ya les cuento. Marcela planteaba la sedoanalgesia del paciente ventilado. ¿Estamos? Entonces, ahí teníamos que ver esta sedoanalgesia. Ella lo plantea como un universo de trabajo. Y obvio que teníamos que delimitarlo y teníamos que definirlo. Entonces, ahí podíamos ver nosotros el conocimiento y la experticia que tiene enfermería. Con respecto a la problemática o a los cuidados pertinentes y necesarios. Podíamos ver qué conocimientos y prácticas se realizaban enfermería con este tema. Yo sé que varios de ustedes están trabajando en terapia. Si se podía investigar valoraciones diarias que hacía el personal con escalas que ya estaban validadas. ¿Qué nivel de conocimiento tiene el personal de enfermería con respecto a este tema? O en una de esas, ella me dice, no, yo quiero conocer lo que hasta ahora hay en publicaciones científicas. Y poder, de esa forma, elegir una escala validada. Así que me interesaba. Ha sido una de las primeras de sus compañeras que ha subido. Con mucho entusiasmo su idea. Bien, ¿quiénes de los que han subido están ahora para que vayamos trabajando y lo vayamos entre todos viendo y definiendo y colaborando? Porque esa es la intención de la modalidad taller. Yo sé que hoy es feriado, les pido disculpas. Pero no quiero dejarles pasar la posibilidad de usarla a estas horas. Estas horas de tutoría nos ofrece la universidad. Es voluntario si lo queremos dar nosotros. Pero este encuentro es importante porque ustedes ya van a poder definir la pregunta de investigación. Si definen la pregunta de investigación, solito sale el título del proyecto de investigación. Y si sale el título del proyecto de investigación y tenemos tres bibliografías, con eso logramos armar el marco, por lo menos teórico, a grandes rasgos, sencillo, de una carilla y media, no más de dos. Y si hemos leído, podemos identificar el objetivo general y los específicos, que también lo van a adaptar conmigo en otra tutoría o en clase por suma. Les cuento. Ustedes presentan un proyecto de protocolo. Es algo muy sencillo, muy práctico. Tiene pocas hojas. No es necesario ejecutarlo o llevarlo a la práctica. Pero ustedes sí tienen que poder pensarlo. Desde qué permisos legales necesitarían para ejecutarlo. ¿A quién se realizaría la investigación? Yo tendría que mis unidades de observación serían personal de enfermería y son de un servicio específico. Entonces, qué técnica voy a usar, entrevista, respuesta, ¿estamos? Entonces, con esos datos, ustedes van a poder armar un protocolo. Si ese protocolo les permite a ustedes, de acuerdo a la nota que tengan, promocionar la materia, nos requieren ir a un examen final. Como es una materia que para la salud es regular, yo la planteo como promocional. Quiere decir que si ustedes en todo el trabajo y en las participaciones tienen nota mayor a 7, hay un pequeño parcial que es múltiple. Como he dicho hoy, es muy fácil que también va a ir con un repaso. No va a ser nada de lo que no les he pedido. Y cada que les doy un marco teórico, está bien ese recuadro. Hay un recuadro donde les dice, o hay un dato donde informa que va a ir al parcial esto, que es el pedido. El parcial va a ser por el modo. Tienen que marcar la respuesta correcta. De todas formas, lo van a practicar. Es decir, esto es para que ustedes lo piensen, lo planifiquen, lo proyectan, pero no lo van a poder ejecutar. Así que, porque no dan los tiempos. Y no están cursando una licenciatura, no es una exigencia. Pero si ustedes el día de mañana lo quieren desarrollar completo, bienvenido sea. Si ustedes piden las autorizaciones, lo pueden hacer con total tranquilidad. ¿Estamos? Tengo los meñanitos, después los vamos a compartir de cómo va a ser la presentación del trabajo. Obviamente que al no ser una materia promocional, ustedes después se van a anotar para las mesas de examen final, no se tienen que presentar. Yo simplemente paso la nota de promoción, que es la nota con la que ustedes van a finalizar el cursado de la materia. ¿Esta parte la entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Esperen que subo el micrófono, que yo los tengo bajitos a ustedes. Ahora sí. Muy bajitos los tenía. Bien. Bueno. Silvina, ¿quieres que veamos lo que tú son? Sí, sí, por favor, porque yo estaba ahí en duda, por eso la escribía, para ver si más o menos mi enfoque en este tipo de investigación estaba bien, como para que me guíe, si yo estaba encaminada en ese tipo de investigación o vea otra cosa. Contale a tus compañeros, ¿qué planteabas vos como problema a investigar o tu idea? Bien. La verdad que, bueno, yo trabajo en un centro de diálisis hace muchos años y me lleva a investigar esto, a querer investigar, porque durante muchos años hemos cambiado muchos protocolos con respecto a conexión, desconexión de catéter permanente en el paciente, que es su último acceso vascular de vida, porque ya han pasado por tantos accesos vasculares en sus brazos o en sus piernas que ya no tienen. Y este catéter permanente es su último acceso vascular. Entonces, ¿y a qué me lleva la investigación? Que hay muchos factores, muchas infecciones que a mí me llega a pensar el autocuidado del paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos o cambiamos los protocolos de conexión, desconexión, lo mandamos, le enseñamos, hacemos educación al paciente, entonces, pero el paciente, ¿hay algo que, o hay algo en lo que estamos fallando, ya sea en educación o en algún protocolo nuestro? Esto nos ha llevado hace muchos años, o sea, hacer un cambio de protocolo, volver a trabajar con, cambiar el, por ejemplo, cambiar el desinfectante, por ejemplo, usar tres guantes estériles en el momento de la conexión. Bueno, o sea, son muchas cosas que se me iban modificando hasta poder llegar, por ejemplo, nosotros a bajar la cantidad de infecciones de catéter permanente. Bien. Entonces, desactiven todos los micrófonos para que puedan participar. Y todos pueden hacer sus aportes, así vamos viendo el trabajo de Silvina. Fíjense en que Silvina plantea que en realidad hay una gran problemática en el servicio de diálisis, que la gran problemática con la que se encuentra ella es la infección en la zona de acceso a los catéteres, ¿estamos? o en el catéter en sí. Y lo asocia porque ellos como equipo de salud han extremado los cuidados y las medidas de bioseguridad y lo asocia con el autocuidado del catéter dado a que es una responsabilidad compartida, Silvina. El paciente no es que queda permanentemente en el servicio y nosotros tenemos la mirada puesta en ese acceso vascular permanentemente. Entonces, hay responsabilidades compartidas, ¿no? Hay un 50 y 50. Sí. Bien. En esa responsabilidad compartida, ¿qué sería importante que necesitamos nosotros para que la persona tenga el autocuidado? ¿Qué les parece que nosotros desde el rol de enfermería primero estaríamos trabajando para que la persona pueda tener autocuidado? ¿De dónde va a adquirir el autocuidado la persona? ¿Qué les parece? ¿Del conocimiento? Del sustituto. Bien. Del conocimiento. Perfecto. De la educación que le podamos dar nosotros, profe. Bien. En este caso, Silvina, ¿el paciente recibe capacitación, educación? Sí, recibe capacitación. El paciente y la familia. Bien. Bien. Sobre todo por la higiene que debe realizar en su casa. Bien. Entonces, nosotros tenemos que capacitar. Hay pacientes que pueden hacerlo solos, digamos, con mucho cuidado, son muy responsables y hay otros pacientes. que dependen de su familia para su higiene, por ejemplo. Entonces, tenemos que educar y hacer el entrenamiento en muchas oportunidades con la familia. Bueno. Entonces, mira, Silvina, tienes una riqueza para investigar. A ver, yo voy a dar alguna y algunos de tus compañeros pueden dar otra. Primero, que se podría cuantificar y conocer la la cantidad de personas que terminan con catéteres con inspección en la zona del catétero. ¿Estamos? Entonces, es un dato muy importante porque por ahí estamos con una prevalencia alta o con o no. En este caso, conocer estadísticamente por ejemplo de 50 pacientes ¿cuántos han sufrido de infección? Es un dato muy importante. A partir de esos 50 conocer si estamos igual que la media nacional o provincial o igual que los datos que existen. Hasta ahora vos dices tenemos muchos pero tenemos que poder cuantificarlos. A ver, en este caso prevalencia creo que sería prevalencia de incidencia. Esperen que me se desquema. Infección en catéteres. Sí, es una prevalencia. Ese es por un lado. ¿Me escucha, profe? Sí, Gustavo. Me parece que también la investigación de Silvia también tendría aquí por el tema del tipo de vivienda que posee el paciente porque creo que ahí sería un factor importante porque hay muchos pacientes, por ejemplo, yo trabajo en una UPA por ejemplo en una zona rural y tengo una paciente que va a diálisis y por ejemplo es una paciente que vive en una casa tipo rancho ¿entiendes? Y creo que ese es un factor fundamental. No digo que por esa causa estamos con los determinantes de la salud. Claro, no digo que esa sea la causa principal pero creo que puede ser un determinante. Un determinante, no es lo mismo un paciente que vive en la ciudad, que vive, que tiene una casa adecuada con todas las medidas más o menos higiénicas para que lo pueda realizar. Quizás la Silvina, ellos sí hacen bien la capacitación pero la realidad de los pacientes son otras. Bueno, ahí hay otro punto también Gustavo que nosotros pensamos que podemos estar haciendo bien la capacitación. Silvina también puede llegar a investigar y puede plantearse ella un trabajo donde las unidades de observación van a ser ella y sus compañeras para ver de qué forma estamos dando la capacitación y hasta dónde estamos llegando con nuestra capacitación. Pero también estaría mal Silvina cuando ella plantea el autocuidado de catete permanente en hemodiálisis en donde también podemos evaluar indirectamente al personal de enfermería a través de los conocimientos porque previamente ha recibido una educación por parte de enfermería y podemos pensar también en la capacidad de independencia porque bien lo dice Gustavo capaz que no tiene la independencia económica social de familia con contexto hay mucha gente abandonada habitacional ¿por qué va moviendo todo? Pero también tiene que ver sí pero también tiene que ver digamos el personal de enfermería porque yo por ejemplo trabajo en terapia intensiva en la terapia intensiva del hospital regional la del sanatorio al verde estaba un día cuando cuando han ido a dializar y el catete estaba con pericatete perdía sangre o sea pericatete este ella ha ido ha hecho la asepsia así y tenía un coágulo ya de sangre que ya era de varios días evidentemente porque estaba negro ya una cosa negra y así me lo ha dializado porque yo más después que se ha ido seguía pericatete sangre y después cuando me pongo a ver era una cosa negra que estaba y era un coágulo también es parte de nosotros mismos también bien que nos hace una buena asepsia también fíjese que ustedes ¿quién habló ahora? Patricia Patricia en todo caso ahí estaríamos planteando los cuidados que se realiza el personal de enfermería ¿estamos? Claro porque nosotros también yo también había puesto ese tema en la primera instancia cuando había pedido plantear un tema yo le había puesto catete ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Sí También por el tema de las infecciones que hace o sea viene el paciente y le hace una vida central que a los dos tres días y ya está con infección que los tiene que cultivar y todas esas cosas entonces a ver Pero también yo creo por parte de enfermería también por parte de enfermería la curación que se hace y no se hace perfectamente como se tiene que hacer Bueno a ver veamos esperen un poquitito ya que estamos con lo de Silvina y que el área de investigación porque es un tema grande digamos y estamos viendo los distintos sub temas que surgen para poder elegir específicamente Patricia ¿Cuánto eras vos? Patricia Shukra Ah pero el tema que vos lo has planteado ahora en el Claro mi tema ahora yo claro Ah bueno Claro Yo quería nada más que estoy compartiendo Bien Yo estoy compartiendo porque yo también había pensado ese tema que lo había puesto en otra tarea anterior que habíamos hecho entonces he sacado lo de bioseguridad en pacientes pero me interesaba lo que ella está diciendo también Perfecto Y había alguien más que tenía algo así después de esta hora en la clase me avisa que creo que no lo he logrado subir a mi apuntecito pero ya lo vamos aprovechémoslo vamos definiendo que estamos en la misma línea llegamos en la misma área del trabajo hasta que logremos En el caso de Silvina hemos visto y le hemos dado a Silvina todas las opciones que ella tiene para investigar y ella sostiene la mirada puesta en el autocuidado que es lo que en ese momento le interesaría investigar autocuidado de los catéteres permanentes en hemodiálisis a mí me gustaría que a ese autocuidado le agreguemos digamos parte de los aportes que hemos tenido hoy y uno de los aportes era justamente de Gustavo cuando dice por más que nosotros nos capacitemos con las medidas de bioseguridad y de higiene si en la casa el condicionante es la vivienda el condicionante es la falta de familia entonces podríamos pensar en en ese autocuidado ampliarlo no solo a la persona en sí que tiene el catéter sino a su contexto ¿les parece? ¿te parece a vos Silvina que tengamos esa mirada? sí profe entonces más o menos sería determinar factores que inciden en el autocuidado a ver estamos aquí en la pantalla ¿que no? vamos a ponerlo vamos a ver la variable digo Gustavo una opinión me parece que tendría que tomar un grupo de personas como dice usted por ejemplo 50 y ver donde la situación de cada uno y de ahí ver cuántas personas se infectan claro claro para poder sacar un porcentaje y trabajar sobre esa sobre esa la herramienta va a ser la entrevista al personal de salud o la estadística que voy a con los datos que voy a recolectar va a ser sobre este un grupo determinado de personas digamos que tienen el centro de diálisis de 80 pacientes tengo un ejemplo por ejemplo de 40 pacientes con catéter permanente de los 40 catéter permanente yo tengo 25 catéter con infección entonces sobre esa herramienta de datos que yo tengo voy a empezar a trabajar así profe está muy bien está muy bien sí lo que decía Gustavo le puede interesar a otro que también trabaje en algo similar que primero sería identificar si esa cantidad de personas que voy a la tienes con nombre y apellido el número es un número elevado o es un número bajo si es un problema de la salud pública en este caso es privada pero si es un problema la infección en sí para que después podamos ver cuáles son los motivos por los cuales hay una infección es decir está en los cuidados de enfermería está en los cuidados personales y familiares entonces pero no importa vos puedes elegir Silvina en esta instancia identificar dentro de los cuidados que realiza la enfermería educacional qué autocuidado el paciente realiza en base a los cuidados que realiza la enfermería vos puedes trabajar con tu unidad de observación con las personas que están con el catéter o tu unidad de observación pueden ser como te plantea Gustavo sus compañeras o compañeros del personal de enfermería e identificar en ellos los conocimientos o los talleres que realizan o de qué forma realizan los cuidados para que poder empoderarlos de conocimiento de qué forma realizan los cuidados para evitar que se infecten lo más importante es la idea global que tienes vos para que no nos quede a veces de tantas opciones nos terminamos paralizando a mí me gusta el autocuidado porque en una de esas vos identificas que ellos tienen desconocimiento y no han adquirido el autocuidado porque el personal de enfermería no se los ha dado tan bien como vos pensabas y tal vez no han recibido buenos cuidados entonces también se va a identificar lo que Gustavo nos plantea ¿por qué no? Bueno a ver si la variable principal nos ponemos aquí estamos que es el atributo del fenómeno en este caso podemos hablar de por un lado autocuidado de catéteres permanentes autocuidado de catéteres y capacidad de independencia o puede ser autocuidado de catéteres y contexto de vida del paciente quiero ponerla esta variable sin dejar de lado teniendo el autocuidado y teniendo presente los determinantes de la salud vivienda digna familia alimentación porque ya hemos aclarado que compartimos responsabilidad entonces entonces la variable sería autocuidado de catéteres contexto familiar parece contexto y contexto del paciente ¿qué les parece? ¿cuál variable? autocuidado autocuidado Silvina autocuidado de catéteres y contextos de vida porque ahí pueden entrar los determinantes alimentares recursos bueno bueno entonces ¿cuál sería el interrogante? volvelo a repetir a la variable bueno la variable sería autocuidado de catéteres permanente y contexto de vida y contexto de vida la unidad de observación son personas ¿de dónde? ¿del servicio? ¿de dónde? ¿del servicio de diálisis? ¿pacientes? 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 ¿pacientes del servicio? no se escucha bien ¿del servicio de diálisis? muy bien ¿el contexto? ¿de dónde? ¿el contexto sería ¿de dónde es el servicio? de Santiago del Estero ¿dónde quedan? ¿cuál es la institución? de Santiago del Estero ¿cuál es la institución? ah de la institución el nombre de Centro Nefrológico Noroeste bien ¿durante qué año? durante el año yo haría desde el año del junio del 2019 a diciembre hemos tenido hemos tenido un alto incidente de infecciones bueno muy bien entonces para todos ya tenemos la variable de la compañera ya tenemos la unidad de observación ya tenemos el contexto vamos a buscar cuál es el interrogante vamos a elegirlo ¿qué sería? ¿qué autocuidados? o ¿cómo son los autocuidados? o ¿cuáles son los autocuidados? ¿dónde son autocuidados? ¿cuándo reciben autocuidado? ¿para qué reciben? ¿por qué cómo influye? ¿qué les parece? ¿qué autocuidados? está en los tres primero a ver ¿qué autocuidados? está en los tres primero ¿qué les parece? ¿qué autocuidados? ¿qué autocuidados me parece a mí? ¿cómo realiza su autocuidado? ¿cómo son los autocuidados? a ver vamos a ver el cómo ¿cómo o cuáles? ponle el cómo y leelo fuerte ¿cómo realiza? no directamente ¿cómo son o cuáles son? bueno ¿cuáles son los autocuidados? o ¿cuál es la técnica? ¿cuáles son los autos cuidados que realiza? ¿así profe? todo como lo tenías escrito ya las variables ah bien ¿cómo son los autocuidados de catéter permanente y el contexto de vida? ¿así? listo ah bien ¿esa sería la pregunta así? ese 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 su planteamiento del problema de investigación ah bien ¿cómo son? velo fuerte ¿cómo son los autocuidados de catéter permanente y contexto de vida? ¿y su contexto de vida sería ahí? y su contexto de vida y ahí en la unidad de observación ¿cuáles eran? en los pacientes en la unidad de observación de pacientes del servicio de diálisis del centro nefrológico noroeste bien no necesito seguir la palabra unidad de observación ustedes la tienen que reemplazar ¿entienden? ah bien voy armando por eso voy entonces voy ¿cómo son los autocuidados de catéter permanente en su contexto de vida? ajá algún compañero que lo haya escrito también se lo puede pasar a la compañera contexto de vida Silvia ajá ¿cómo era la unidad de observación de los pacientes? la unidad de observación es pacientes del servicio de diálisis muy bien o que se dializan o del servicio de diálisis es un servicio específico no necesitamos especificarlo la terapia la lo especificaríamos del centro nefrológico noreste así tengo que poner profe claro ese es tu contexto que termina el tiempo y el espacio el tiempo bien ahí ya está a ver si la leo ¿dónde y desde cuándo hasta cuándo ah bien me faltaría a ver bien ¿cómo son los autocuidados de catéter permanente y su contexto de vida de los pacientes del servicio de diálisis del centro nefrológico noroeste en un tiempo así en un tiempo determinado de junio 2019 no lo tienes que poner al tiempo lo tienes que poner directamente al tiempo desde desde tal fecha hasta tal fecha bueno fíjate Silvina si la pregunta es ¿cómo son o cuáles son los autocuidados? fíjate cuál de los dos entra en el interrogatorio ¿estamos? bueno profe yo creo que a mí me gustaría saber cuáles son y cuáles sí porque ahí me va a determinar este los voy a tener los determinantes los factores determinantes que me inciden digamos bueno entonces sacalo al como y lo pones cuáles bueno el cual se abarca las dos cosas bien ese sería ya mi título seguimos con otro como Silvina eso ya sería como mi título y tu título te doy te doy te doy una ayudita con tu título a ver profe en donde dice interrogante pone un artículo y después sigue la variable la unidad de observación y el contexto entonces en vez de el interrogante que como cuál es dónde iría un artículo él la los entonces entonces como sería aquí los las el o directamente empieza desde la variable bueno listo profe muchas gracias yo creo que lo pondría desde la variable a ver cómo queda título léelo sin poner el interrogante exclamativamente desde la variable autocuidado de catéter permanente y su contexto de vida de los pacientes del servicio de diálisis del centro necrológico noroeste perfecto estudio descriptivo bueno profe muy bien otro compañero otro compañero a ver yo había hecho de la bioseguridad doctor coge bueno ¿quién? ¿patricia? sí no la escucho hola patricia ahí sí patricia ¿me escucha ahora? sí ahí la escucho bueno escucha patricia bueno patricia he elegido el tema el tema de bioseguridad del personal de enfermería en pandemia y fíjate que cuando uno trabaja ese tema ustedes también ahora tienen que pensar en este la biocustodia ¿no? la biocustodia búsquelo que es un término muy utilizado por los bioquímicos este que sería el cuidado de nosotros mismos yo quisiera saber si lo tuyo patricia estaba relacionado al uso adecuado de los cpp o ah vos habías planteado una preguntita ¿qué conocimientos posee el personal de enfermería del sanatorio en la aplicación de normas de bioseguridad a los pacientes? ¿puede ser? no bioseguridad del personal de enfermería en pandemia medida de bioseguridad aplicada en pandemia por el personal de enfermería sería o sea ¿qué medida de bioseguridad aplica el personal de enfermería para su protección? espérate que no te estoy encontrando estás con la cámara ¿tienes la cámara activada? no no profe a ver ¿cuál es el tuyo que no te encuentro aquí patricia? a ver activame tu micrófono así te puedo ubicar ahí está activado ah el que dice galaxie sí bueno a ver patricia vamos a verlo entre todos vos ya lo tienes más definido dentro de la bioseguridad específicamente te interesa investigar los conocimientos del personal de enfermería ¿qué no? sí ¿qué medidas de bioseguridad aplica el personal de enfermería para su protección? bien te hago una consulta patricia actualmente ustedes tienen protocolos obligatorios ¿están normatizados las bioseguridad las medidas de bioseguridad a implementar? sí o sea nosotros en todo el tiempo nos estamos capacitando están cambiando cosas de acuerdo al protocolo bien bien perfecto entonces tu variable no dejen de pensar en la biocustodia ¿no? no solo bioseguridad sino también en la biocustodia búsquelo en el término cuando usted dice biocustodia hoy día yo he leído su mensaje no lo he entendido bien cuando dice biocustodia o sea se refiere a nosotros mismos digamos claro claro tal cual bueno escuchen la compañera plantea patricia plantea como variable aquí estamos ¿pubican todos? la variable de patricia es medidas medidas de bioseguridad a ver patricia cuál era la variable medida de bioseguridad aplicada medida de bioseguridad aplicada en pandemia por el personal de enfermería medidas de bioseguridad que no medidas de bioseguridad aplicada en pandemia por el personal de enfermería en unidades de terapia intensiva del sanatorio albergue entonces vamos a ver cuál sería el interrogante el interrogante yo había pensado que en medidas de bioseguridad qué medidas de bioseguridad como más aplica aplica el personal de enfermería aplica el personal de enfermería para su protección eso he puesto yo en variable escuchen recuerden que cuando hablamos de bioseguridad bio dos o es decir bio vida nosotros estamos cuidando la nuestra y la del paciente entonces qué medidas en el interrogante elegimos el qué qué medida la variable es medidas de bioseguridad que aplica el personal de enfermería cuando realiza sus cuidados donde realiza esos cuidados Patricia en la unidad de terapia intensiva del sanatorio albergue entonces qué medidas la variable el interrogatorio es que la variable de Patricia en medida de bioseguridad que aplica el personal de enfermería unidad de observación cuando realiza sus cuidados en contexto útil del sanatorio albergue en qué fecha desde octubre desde octubre desde octubre a diciembre había puesto yo a diciembre entonces vos tus unidades de observación va a ser el personal de enfermería vos después seguramente tenés que titular que y que no yo lo había hecho así profe no sé si estará bien el interrogante yo había puesto que y la variable había puesto medida de bioseguridad aplica el personal de enfermería para su protección eso había puesto como variable y unidad de observación de la población había puesto personal de enfermería útil sanatorio albergue bueno en realidad cuando implementamos medidas de bioseguridad no estamos hablando de bioseguridad o sea la protección es para el personal y para el paciente así que si lo dejamos con medidas de bioseguridad van a estar relacionados a nuestras acciones de enfermería nuestros cuidados si no ya vamos a tener que modificarlo por biocustodia si solamente nos interesa saber que nos podría interesar por saber el uso por ejemplo del EPP claro mi pregunta para este problema sería pueden opinar de más mi pregunta para este problema sería investigar el lavado de manos el uso del EPP la desinfección bueno entonces son todas las medidas de bioseguridad perfecto no lo no lo no lo modificamos bien si el personal de enfermería usa el alcohol en gel si sabe colocar el EPP bien conocer el retiro del EPP bien además Patricia este trabajo a vos te va a permitir saber el conocimiento que tiene el personal de enfermería o identificar el motivo por el cual el personal el personal de enfermería no lo realiza en caso de que se detecte que no cumple las normas de bioseguridad establecidas o tal vez no hay recursos que puede pasar digo en general para otro que lo quiera hacer el trabajo ¿no? Bueno a ver Patricia Léele para tus compañeros cómo lo has anotado cómo has quedado y cómo sería el título de tu trabajo yo había puesto como interrogante había puesto que y la variable había puesto medida de bioseguridad aplica el personal de enfermería para su protección y en la unidad de observación sería el contexto puesto el personal de enfermería sí perdón el contexto no la observación de la población bien sería el personal de enfermería bien y el contexto que sería a dónde es que sería unidad de terapia intensiva en el sanatorio alberdi capital en Santiago del Estero o mure a diciembre del 2020 bien cómo quedaría el título si le sacamos el interrogante medida de bioseguridad aplica el personal de enfermería para su protección entonces sería las le agregamos un artículo de título las medidas de bioseguridad que aplica la medida de bioseguridad aplica que aplica que aplica el personal de enfermería para su protección muy bien o sea no diría que sino la claro estamos con el título ponemos un artículo bien recuerden que tanto el título como el planteamiento del problema tiene que llevar todo tiene que llevar en el caso del interrogante o el artículo si es el título va a la variable va a la unidad de observación y va al contexto hasta el alcance del tiempo ¿estamos? ahí en la unidad de observación que yo he puesto que personal de enfermería eso diría ahí nomás y el y la en el título también en el título todo va completo tanto en el título como en el planteamiento del problema bien y el contexto sería lo que yo le acabo de decir y tu contexto es la UTI ¿recordás? sí, sí la UTI aquí y está bien digamos el el periodo que yo le he dado de octubre a diciembre sí eso lo establecemos sí bien seguimos otra compañera ¿vamos? vamos tomándole la mano entre todos profe disculpe sí disculpe entonces mi o sea quedaría así como como acaba de decir las medidas de bioseguridad que aplica la enfermería que aplica el personal de enfermería pero su protección eso quedaría ya como mi investigación digamos lo que yo voy a investigar sí tal cual listo profe muchas gracias listo si alguno de tus compañeros lo ha escrito bien rapidito lo tiene te lo pasa bueno a ver perfecto ¿quién más? Miriam ¿quieres que veamos lo tuyo? porque estoy trabajando corazón ¿vemos lo tuyo? ¿tienes para anotar? tengo tengo aprovechemos así te desocupo ¿ah? sí profe gracias dime Miriam ¿vos qué habías pensado específicamente si querías ver la parte de la valoración de enfermería y la detección querías cuantificar ver los factores de protección qué hace el personal de enfermería frente a un abuso conocer la prevalencia a ver cómo cómo lo podemos trabajar cuál sería la variable vayan todos pensando sus variables principales que sería aquí el atributo del fenómeno del fenómeno que pueden adquirir diferentes valores a ver Miriam a mí me gustaría trabajar en realidad con las víctimas de abuso como es un pueblo tan chico se sabe hay muchas cosas que se puede investigar el nivel de instrucción educativa si han seguido la escuela esas cosas o un seguimiento psicológico o sea trabajar si por ejemplo de 10 víctimas han podido seguir un tratamiento psicológico ahora te entiendo a ver vamos a buscar espérate que lo voy a ver en el entonces vos planteas ya tienes unidad de observación unidad de observación de niños que han sufrido abusos sexuales o abusos infantiles e incluyes el sexual infantil sería porque hay algunas que no no maltrato emocional situaciones de abandono y un aspecto psicológico más que todo bueno entonces unidad de observación vete fíjense que todos van a tener que poner las cuatro partes del componente del problema vamos a empezar por lo que tenemos vos cuentas con tu unidad de observación tu unidad de observación son niños que ya han sufrido víctimas un abuso infantil son víctimas de abuso infantil entonces víctimas de abuso infantil sí y a vos lo que te interesa a ver vamos a buscarlo en google escolar es ver el después claro es decir el daño ¿estamos? el daño el daño ¿cómo más? a ver alguien que nos pueda hacer aporte de tus compañeros que 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 visualicen lo que Miriam quiere para que podamos armar la variable principal las consecuencias a ver ¿cómo más? las consecuencias psicológicas que le deja al niño las consecuencias bueno aquí viene mi hija que está haciendo la práctica en psicología su práctica final y viene ella a hacer sus aportes vení a hacer los aportes aquí vení vení bueno a ver que te escuche Miriam a ver a ver Miriam me parece que tendré que definir un poco cuál es la población la muestra con la que vas a trabajar en base a eso vas a poder ir determinando todo lo demás ya tiene ya tiene datos de personas que han sufrido un abuso infantil esos datos de qué modo los vas a recabar ya lo tienes con nombre y apellido porque es muy complicado trabajar con esa población para evitar la revictimización bueno eso quiere evaluar el daño si hay daño o las consecuencias bueno pero para poder trabajar ese nivel bueno el nivel de qué de incidentes de consecuencias hasta qué punto han llegado se parece a ver Miriam vas escuchando la mirada de la psicología la mirada de la psicología dice el profe no la escuché esa parte sí las consecuencias en cuanto a lo físico o a lo físico y a lo físico lo psíquico psíquico a lo psicológico que no de hecho físico y bueno podemos ahí está vamos a usar fijar de Miriam en variables podemos poner vamos a ir probando contarles un borrador consecuencias ¿elíces físicas y psicológicas y abarca todo? no ahí yo te pondría elíceso y elíceso y elíceso y elíceso por área por área por área por área pero nosotros no vamos a avanzar tanto desde la enfermería entonces Miriam podemos pensar ¿cómo sería la variable esta? ¿daño psicológico? ¿consecuencia? ¿a consecuencia? ¿cómo? ¿daño psicológico? ¿cómo han pensado? yo decía daño psicológico o daño 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 psicológico yo opino lo profe también puede ser también puede ser todos tienen todos tienen todos tienen que ser la mirada de la Miriam daño también puede ser la palabra ¿cómo más? consecuencia daño ¿cómo más puede ir aquí en esta variable? ¿repercusiones? ¿repercusiones psicológicas? ¿físicas y psicológicas? ¿repercusiones físicas y psicológicas? entonces entonces aquí si nosotros usamos repercusiones o consecuencias podríamos usar ¿qué signo? ¿qué interrogante? a ver ¿cuáles? ¿cuáles? ¿cuáles son? las consecuencias ¿cuáles? ¿cuáles son los daños? ¿las repercusiones? ¿o repercusiones? bien bueno ahí tiene varias opciones para elegir en niños en niños que han sufrido repercusiones en niños físico y psíquicamente en niños que han sufrido sí porque ya tiene datos que han sufrido ¿cuáles son las repercusiones en niños que han sufrido abuso infantil abuso infantil infantil ¿cuáles son las repercusiones en niños que han sufrido abuso infantil? a ver ¿cómo lo vamos elaborando entre todos? hazle compañera ¿cuáles son las repercusiones esa es la variable ¿cuáles son las repercusiones en daños las repercusiones en niños físico no físico y psíquico en niños que han sufrido abuso infantil ¿así quedaría profe? bien ¿cuáles son las repercusiones física y psíquica en niños que han sufrido abuso infantil? ¿así quedaría la variable? perfecto ¿en dónde? en no sé qué lugar Silvina en Garza en bueno en Garza ¿cómo sería? en la localidad de Garza en la localidad de Garza durante durante los periodos ¿qué año? un poquito más amplio va a ser periodo hacia atrás porque acuérdate que eso ya ha sucedido y retrospectivo muy bien retrospectivo pero vamos a tomar datos y vamos a trabajar con lo que retro retrospectivo porque bien ya han sido informados vamos a recabar datos de ahora en más también retro retrospectivo y prospectivo retro prospectivo abarca los dos retro 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 perspectivo bueno alguien que haya leído a ver ¿cómo quedaría entonces si lo tenemos que poner como título? le sacamos el interrogante y lo dejamos como título le agregaríamos un artículo ¿cuáles son? no porque quedaría repercusiones físicas y psíquicas muy bien en niños que han sufrido abuso infantil así que quedaría el título muy bien anota mire aquí lo tengo ya el machete si no si no lo pueden subir alguien lo va poniendo entonces repercusiones que a veces le voy haciendo preguntas va modificando en niños que han sufrido abuso infantil muy bien amelia si estamos estamos miriam si podemos pasar amelia si bueno amelia amelia su tema o su idea es con respecto al ibuprofeno inhalado que es un antiinflamatorio no esteroide ¿que no amelia? si bien ustedes saben que hay una falta de terapia establecida o normatizada con respecto al tratamiento de las personas que tengan COVID COVID-19 positivo entonces se usan estrategias terapéuticas que son los antiinflamatorios los antimaláricos los antivirales metrovirales bien amelia hermoso el tema pero tenemos que definir si la amelia quiere hacer una revisión de la literatura de lo que existe hasta el momento para ver cuánto peso científico tiene porque recuerden que todavía no está normatizada el uso recuerden que no está normatizado el uso que no lo tenemos todavía en los protocolos porque está en investigación son aportes ¿qué relación se ha identificado entre el uso de los antiinflamatorios no esteroides que esté comprobado con el diagnóstico o con el pronóstico de la enfermedad vos que habías pensado cuando haces esta propuesta Amelia te escucho y los demás también hagan su aporte en realidad este como yo estoy con el diagnóstico detectable y hace cosa de unos días de primeros de mes en el sanatorio han comenzado a hacer estas utilizaciones inhalatorias y se me ha ofrecido digamos que me vaya a internar para probar eso este se me ha dado la idea de investigar de leer la bibliografía de ver que hay provincias que lo estaban como apagando y por ejemplo en mi sanatorio lo están empezando a hacer claro trabajando desde un principio claro cada ocho esto es recientemente de ocurre bien bueno por eso la idea digamos bueno a mi me gustaría en los interrogantes ampliar y poner un hito que he pensado yo Amelia que es la relación que es relación fíjese que en realidad ahora que te escucho no estaba muy equivocada de con respecto a lo que vos querías a lo que querías llegar Amelia nos plantea que hay una falta de terapia establecida no está normatizado de hecho ella usa la palabra experimental o experimental entonces sería bueno conocer qué relación se ha identificado o se ha comprobado entre el uso de antiinflamatorio no esteroide y el diagnóstico de el diagnóstico de COVID positivo o con el pronóstico de la enfermedad por COVID ¿te parece Amelia que podríamos trabajar más o menos así lo armamos de acuerdo a lo que nos exige aquí el protocolo el componente de la investigación con el uso de inhalación de ibu profundo bueno puedes poner antiinflamatorio no esteroide o yo para no usar el nombre de porque el ibu profundo inhalado es específico digamos uso relacionado como ustedes lo decían cuando vos tendrías usado la palabra ibu profeno inhalado o antiinflamatorio no esteroide el uso de ibu profeno inhalado bueno bueno entonces podemos ver la relación existe o podemos investigar en la bibliografía también Amelia ¿no? ¿cuáles son los conocimientos que existen? y podemos estar acá ¿cuáles? estaba viendo la investigación bibliográfica de pacientes o otra de por ejemplo que es donde se ha probado los clientes hacen referencia que se han recuperado rápido bibliográficamente digamos hay la cantidad de personas digamos que bueno bueno y nosotros podemos llegar a pensar Amelia que vos puedes tener las unidades de observación que serían por ejemplo vos y también los pacientes que lo han recibido entonces pacientes que han recibido del servicio donde vos estás trabajando el contexto sería desde la fecha en que vos dices que sería de aquí de hace dos semanas o una semana hacia adelante y podríamos ver si estas personas han mejorado su sustitución de salud o han empeorado ¿te parece? Sí aunque yo para recibirla me tengo que ir a internar y la verdad es que sé que yo no me siento mal como para ir a internarme que me en mi casa ya de toda forma Amelia recuerden que ustedes no lo van a llevar a cabo pero pueden pensarlo el día de mañana si quieren lo pueden llevar a cabo y ahí los puede ayudar o lo pueden hacer con otros miembros del equipo de salud personal de médicos psicología trabajadores sociales bioquímicos estamos licenciados en kinesiología bueno que vos lo podrías llevar a cabo en la práctica y ya sabemos que la unidad de observación es el paciente internado porque el sanatorio lo ha establecido así para poder controlar el uso del mismo sí bien lo armamos entre todos les parece alguien quiere hacer algún aporte alguien quiere alguien piensa distinto yo preguntado profe cómo lo puede hacer porque cómo trabajan en los datos cómo yo pregunto profe cómo cómo trabajaría a mí porque se informa que no tiene muchos datos y que no bueno puede hacer estudios de casos uno o dos casos son datos porque ella a esa información que son estudios de casos como los famosos casos de Ateneo entonces estudia los casos a veces son tres casos es mucho digamos este universo de tres casos da una información muy rica estamos ella la unidad de observación va a sacar de los pacientes actualmente que están recibiendo el ibuprofeno inhalado en su servicio sanatorial y te aseguro que son más de tres casos los que tienen sí sí en actualidad cuatro en la parte de internación de ISO hay cinco casos después creo que también lo están haciendo dentro de la terapia aunque ahí podría recoger dos pero me refería al arte de internación clica digamos bueno sí se puede hacer estudios de caso bien entonces vamos al interrogante ¿cómo quedaría la variable principal? a ver de todo lo que hemos hablado ¿cuál sería tu variable principal? ¿cuál sería tu variable ibuprofeno inhalado? obviamente que tenemos que hablar de la relación que se ha identificado entre el uso porque recuerden que se lo usaba pero para esta enfermedad es nueva el uso entonces vamos a la pregunta ¿qué relación se ha identificado entre el uso de ibuprofeno inhalado y el diagnóstico o pronóstico de personas con COVID ¿qué es el resultado? podemos pensar también ¿qué es el resultado? ¿qué resultado? ¿qué resultado se ha identificado o qué resultado da el uso de ibuprofeno inhalado en pacientes con COVID? Sí en sanatorio norte sanatorio norte muy bien que en pacientes ¿cómo has puesto? en pacientes internados con COVID positivos pero acuérdate que eran a pacientes que tenían que estar internados acuérdate que tu unidad de observación era no solo que sean positivos positivos porque vos no podías ser claro en pacientes internados muy bien en pacientes internados con COVID COVID o con COVID o con coronavirus sí bien desde que han empezado ahora que capaz que sea octubre hasta diciembre por ejemplo de octubre a diciembre de el 2020 bien ¿cómo quedaría el título? Resultado del uso del ibuprofeno inhalado en pacientes internados con COVID positivos en el sector general sí podría ser muy bien ¿quién más? seguimos otros compañeros a ver vos Gustavo ¿qué has pensado? Rojo yo pensaba en mi embarazo presente entre 12 y 19 años te escucha muy alejado no no muy bajito ¿ustedes lo escuchan? no no Gustavo bajito se te escucha muy bajito si puedes poner un auricular bueno a ver hasta que Gustavo solucione con algún auricular escriba que se ponga unos auriculares va a mejorar un poquito hace un rato tenía mejor audio bueno a ver hasta que Gustavo pueda resolver quien más ahí te estoy viendo Mirta Mirta Centeno a ver activa tu micrófono Mirta justo tenemos un tema muy parecido al que Gustavo planteaba que Mirta pide trabajar el embarazo adolescente entre 13 y 17 años entonces yo pensaba que Mirta nos tenías que comentar vos con respecto a si querías ver las repercusiones que tiene que tiene el embarazo a nivel emocional físico sociocultural económico si querías ver las complicaciones que tiene para el bebé un embarazo en la adolescencia adolescencia si querías conocer la prevalencia o si hay alguna relación de bajo peso de los niños al nacer por ejemplo en el grupo anterior yo tenía alumnas que estaban en la neonatología y habían asociado embarazo en adolescente con bajo peso al nacer a ver a ver miltas cuál sería tu variable aquí el atributo del fenómeno que queremos nosotros ver de paso que lo tenemos a gustavo ya de paso también creo que era que gustavo también planteaba algo similar ya podemos ver los dos trabajos a la vez y lo vamos definiendo con todas las opciones que hay para investigar cuál elegiría a ver miltas yo creo que primero era de los bebés prematuros lo que ellos con el acompañamiento materno cómo evolucionaban rápido o sea eran prematuros estaban graves y cuando tienen el acompañamiento de la mamá de los papás los cuales nosotros yo también trabajaba en neo es no veía cómo el bebé más rápido eso se ponía bien o sea yo contaba en el bebé como que el bebé se sentía acompañado por familia y ahí evolucionaba para bien en el peso en la condición de salud y ahora yo ya había planteado la segunda opción el embarazo adolescente porque ahora yo estoy en el servicio de maternidad si bien dependo del niño de los bebés yo veo las niñas hay chicas de 13 años niñas que tienen bebé y no saben cuidar al bebé y tampoco tienen el acompañamiento de la madre más que esté la mamá de la chica o sea la abuela del bebé tampoco lo hacen yo veo que no tienen no tienen ganas de cuidarlo o no saben y tampoco tienen la madre no le explica a la nena cómo lo va a cuidar al bebé yo siempre como yo lo estoy diciendo al bebé porque es muy paciente entonces yo siempre le digo mami cómo se van a cuidar todo eso eso es lo que yo hablo con las mamás le digo mami vos por qué si no bebé vos no querías tenerlo o si ahora ya lo tienes cuidado le enseño cómo lo va a alimentar todos los cuidados sobre el bebé y también le hablo cómo se va a cuidar después para que no vuelva a tener otro bebé o sea hablo después eso es lo que yo veo que el poco interés tanto de la abuela del bebé como de la mamá la mamá si bien no sabe pero la ponemos a la mamá para que lo ayude y no lo hace entonces yo veo que el bebé no es cuidado entonces yo digo cómo lo cuidarán en la casa cuando no estoy yo que yo estoy quedando toda la hora viéndolos explicándoles si lo han alimentado a veces se le cambian los pañales y yo le explico pero no sé yo veo que no hay no tienen un buen cuidado los bebés entonces por eso yo les quisiera que ellos vuelvan a tener otro bebé porque no saben cuidarlos bueno a ver para los demás compañeros yo creo que estamos hablando de una actitud ahora es difícil de 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 atribuirle todo solamente a la mamá adolescente que desconoce este los cuidados porque tal vez nos ha faltado preparación desde el sistema de salud en el acompañamiento durante el embarazo y este con respecto a cuidados a puericultura de este niño de ese bebé al nacer este o tal vez tu mirada es acertada y observas una gran actitud negativa o falta de actitud maternal o de cuidado o está bien esto implicaría que nosotros aquí cuando nos pongamos en esta variable esta variable se va a modificar esta variable no va a ser embarazo adolescente porque vos tienes una riqueza que hay que aprovecharla vos tienes la oportunidad de estar con este adolescente que viene al momento del parto y la puedes ver las primeras 24 48 horas de puerperio inmediato en donde observas observas o tienes esa mirada de la mamá y de su entorno entonces ¿cuál sería esta variable? nuestra gran pregunta sería y que vos la haces ¿no? esto es no sé los restantes tus compañeros a ver los aportes que nos puedan hacer o ponen en duda los cuidados maternales entonces aquí en esta variable podríamos pensar en los cuidados que realiza una mamá adolescente cuidados en el puerperio entonces cuidados en el puerperio ¿cuidados hacia quién? hacia él recién nacido cuidados bien cuidados muy bien los recién nacidos en cuidados recién nacidos de mamás adolescentes de madres adolescentes muy bien a ver vamos a ayudar a la compañera entonces sí podría ser entonces a ver qué variable nos podría quedar en este lado recién nacido a ver a su ¿qué? sería ¿qué? cuidados del recién nacido por parte de quién? de madres adolescentes hacia él muy bien cuidados del recién nacido de madres adolescentes que se encuentran internadas ¿en qué servicio? dijo Mirta en el servicio de maternidad del hospital servicio de maternidad del hospital regional muy bien entonces ¿cuál sería lo que es interrogante? Mirta ¿qué habla? muy bien la vamos ayudando a Mirta y el interrogante que Mirta lo expresa muy bien cuando lo plantea ¿cuáles son los cuáles son los cuáles son los cuándo para qué por qué cómo influye ¿qué les parece? la educación ¿qué tal la enseñanza? dos ¿qué les parece que va a gustar Mirta para poder investigar los cuidados que realizan las mamás adolescentes a sus hijos recién nacidos? ¿qué factores influyen qué factores influyen ¿cómo puede ser así? ¿qué factores influyen protectores factores protectores o no ¿no? ¿qué factores sí pueden ser si hay si hay o no ¿qué factores protectores o recuerden cuál era la variable principal? la variable era cuidados de recién nacidos cuidados de recién nacidos y madres adolescentes ¿no? ¿por qué no le ponen el cómo? ¿cómo son los cómo cuidar a los recién nacidos? ¿o cómo influyen los cuidados? ¿cómo cuidar a los cómo influye el cuidado del recién nacido? ¡ay, mi corazón! en realidad deberíamos conocerlos primero ¿no? claro ¿cómo son los cuidados? ¿o cuáles son los cuidados? ¿qué les parece? ¿cuáles serían los cuidados o cuáles son? ¿cuáles son los cuidados? ¿cuáles son los cuidados? en el recién nacido de madres adolescentes Mirta toma nota no me hay no opina claro esa iba a poder sacar ya tienen como cinco protocolos para hacer ¡ay, yo también! yo estoy trabajando es que no me van a matar es que no he visto nada hace una hora no importa no importa no importa no importa tus aportes vienen muy bien ¿ya hemos visto el tuyo Lita? ¿viste Jerez? ¿hemos visto el tuyo? ya vemos urgente el tuyo bueno a ver entonces ¿cómo te quedaría Mirta? a ver ya más o menos lo hemos regional el tiempo de enero espectacular ¿sí? muy bien ¿lista? ¿lista? ¿sí? ¿listo? ¿lista? ¿lista, Mirta? ¿me está apagando el teléfono? ¿lista, listo? ¿ya promocionó la materia? gracias vamos María ¿Querés María María Lita Zapirito? Profe dime ¿tengo algo chico? yo he elegido consumo de sustancias no yo hoy le he mandado hace tiempo porque he estado muy atareada con todos los otros trabajos bueno lo armamos ahora a ver yo he elegido consumo sí ¿eres María Lita? sí consumo de sustancias tóxicas en adolescentes bien consumo de sustancias tóxicas en adolescentes bueno y ahora con el ejercicio que venimos haciendo de tus compañeros y que te ha sido fácil hacer un aporte a ver entonces la variable principal ¿cuál sería consumo? consumo ¿qué parte del consumo? consumo de sustancias tóxicas en adolescentes de drogas bueno ¿en adolescentes? en adolescentes sí ¿adictos? consumo de sustancias tóxicas en adolescentes adictos bueno ¿qué te interesa saber de eso? bueno a ver ¿pero qué? ¿qué vamos a investigar? en realidad me gusta también porque la reincidencia al servicio muy bien no bueno porque en realidad me gustaría también saber las chicos eso me gustaría averiguar más porque ellos ellos están internados ellos se van de aquí de aquí teóricamente nosotros vemos que van bien sí y recaen reinciden de nuevo otra vez al tiempo no pasa mucho tiempo ya reinciden sí ¿cuándo me dices aquí de qué servicio Gita ¿de qué servicio? en la parte de salud mental en el sanatorio San Santiago la parte de adicción aquí hay una parte del sanatorio que es el servicio de salud mental bien ¿me entiende? sí hola ¿y qué has observado vos por ejemplo hay contención familiar ¿cómo profesor? ¿has observado alguna ¿has observado alguna variable en común de las personas que reinciden o no? todavía no sabes el motivo y lo que yo observo mucho es el como falta de acompañamiento de la familia el apoyo social importante del apoyo social el apoyo emocional de la familia observo el apoyo emocional de la familia bien eso es el apoyo emocional de la familia me parece a mí que yo lo veo tan jovencito que están bueno entonces Lita ¿qué te parece? a ver si me voy para aquí como un profe a ver a alguno de los compañeros que le vaya anotando para Lita que ella está trabajando bien estamos como los contrabandistas de roga roja escuche yo noto como que no tienen mucho apoyo apoyo emocional de la familia como que la contención familiar es la que como como le puedo explicar como que no hay buena contención en el entorno de ellos bueno entonces podemos investigar porque esa es tu mirada pero tenemos que saber si es o no es que esa contención o ese apoyo la ausencia de ese apoyo hace que ellos vuelvan a reincidir en la droga entonces podemos pensar cómo influye el apoyo que dices vos el apoyo familiar cómo influye el apoyo familiar el apoyo familiar en adolescentes en adolescentes pero qué tipo de adolescentes era adolescentes que reinciden adolescentes que reinciden en en la en la droga sería en adicción en adicción a droga en adicción a droga droga en el sanatorio en la en la en la en la en la en psiquiatría o la parte salud mental del sanatorio santiago en el servicio de salud mental en el servicio de salud mental del sanatorio santiago muy bien durante los periodos vos puedes tomar todo este año o el año pasado desde marzo desde marzo desde enero del año pasado bueno desde enero desde enero del 20 hasta ahora octubre perfecto muy bien 10 del del 20 muy bien 10 del 20 del 1 del 1 de enero sería de enero del 2020 hasta el 10 de octubre del 2020 bueno la reincidencia en adolescente cómo influye el apoyo cómo influye el apoyo en adolescente no cómo influye el apoyo de quién el apoyo familiar muy bien muy bien el apoyo familiar en adolescente con residencia con residencia drogas perfecto anotado listo cuál sería el título gusti cuál sería el título y el título este cómo influye hola 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 te gustaría lita ¿te gustaría lita importancia del apoyo familiar? ¿a qué importancia o la importancia la importancia del apoyo la importancia y después va todo lo demás como lo has planteado desde la variable la importancia del apoyo familiar muy bien del apoyo familiar listo la importancia del apoyo familiar en adolescente que reinciden en adicción de drogas ¿estará bien así? así estamos muy bien bueno profe bueno seguimos gustavo ¿ahora tienes mejor disponido? gracias profe a usted lita no por favor millón de gracias yo voy a hacer el cuadro y vaya trabaje tranquila esa es la intención de la asesoría a ver ¿a quién le está faltando para que lo vayamos trabajando? gracias gracias gustavo ¿estás con mejor audio? a ver ¿me escucho? sé que no a ver gustavo ¿me escucho? ahora sí muy bien vemos tu trabajo yo había planteado que quería investigar sobre embarazo adolescente entre 12 y 19 años y el planteamiento del problema me he puesto que me he puesto así ¿qué factores inciden en el aumento de embarazo adolescente en jóvenes entre 12 y 19 años en la ciudad de la banda durante el año 2019 ay estoy de adorno ya tienes ya tienes todo armado listo es que hemos trabajado con todos los temas que gustavo lo ha armado en un segundo yo estoy escuchando todo lo que ustedes están hablando y ahí has ido aportando los temas y ahí has ido anotando todas las variantes las variables y todo muy bien muy bien gustavo bien profe muy bien ¿cuál sería el título? y sería el aumento de embarazo adolescente en jóvenes entre 12 y 19 años en la ciudad de la banda durante el año 2019 muy bien han visto cómo después era una cuestión de ejercitarnos entre todos y pensando entre todos podemos ir avanzando y qué fácil que se hace y es más fácil profe sí profe porque he sido el último y he ido anotando los datos de los compañeros que estaban naciendo ahí me he resultado más fácil porque al principio también no sabía cómo armarlo ahí está ¿ves? muy productivo el encuentro a ver algunos a pesar de que están en horario de trabajo la veo que está Micaela Micaela que sé que no puedes activar tu micrófono no puedes activar tu imagen pero tu micrófono puede para que podamos ver tu trabajo Micaela que está en defensa civil quien más está que nos está faltando aprovechemos el encuentro para que podamos solo chat profe dice Mica bueno vamos a ir por chat Mica nosotros vos vete anotándonos y nosotros entre todos te vamos dando una mano así lo vamos definiendo es más fácil a ver ponenos la temática en general que vos planteas que lo podamos trabajar temática a trabajar así entre todos tus compañeros podemos hacer una propuesta yo hoy te he puesto una propuesta para que lo trabajes a los empleados investigar dónde se produjo el contagio Micaela anoche me comentaba que en defensa civil tienen varios de los empleados como positivos entonces yo le hago como propuesta a ella si no le gustaría investigar hacer una vigilancia epidemiológica y identificar el hilo conductor de contagio si es porque lo han hecho en momento de trabajo lo han contraído durante sus horas de trabajo o lo han contraído en el ámbito en el ámbito familiar qué opinan todos a ver cómo podemos nosotros obviamente si hablamos del ámbito del trabajo también estamos hablando ver profe si se han cumplido con los protocolos que se deben realizar o si o si los contagios son proveedores desde el ámbito de la casa vendría a ser porque generalmente nosotros en el trabajo no sé cómo será en defensa civil uno en el trabajo creo que es donde más recado toma a la hora de hacer la actividad y muchas veces pasa que cuando uno va a comprar algún alimento o algo en otro lugar como que se relaja y quizás por ahí por ese sector vendrían los contagios ¿entendés? pienso Bonita vete escribiendo a medida que nosotros te vamos haciendo distintas miradas para poder establecer cómo podrías vos pensar el suyo ver si cuentan con los materiales de protección también profe y si se los utiliza bien o no bueno entonces Micaela plantea para su investigación una investigación epidemiológica está donde ella quiere saber dónde se han contagiado entonces cuál sería la variable la variable la variable principal de Micaela ella ya nos pone aquí nos pone dónde el interrogante porque porque ella va a tener que estudiar caso por caso porque como ustedes saben que ahora el ministerio ya no hace las investigaciones epidemiológicas porque está a nivel comunitario pero si nosotros estamos en un ámbito laboral y tenemos varios positivos tenemos que hacer una investigación epidemiológica en nuestro lugar de trabajo dado a que somos servicio esencial si lo hemos adquirido en nuestras horas de trabajo y como lo dice Gustavo porque no hemos relajado o porque no tenemos los elementos de protección o lo hemos adquirido a nivel familiar y después hemos tenido fuente de contagio para nuestros compañeros ¿está? Entonces ¿cuál sería la variable que trabajaría Micaela en su lugar de trabajo? ¿Empleado? Entonces aquí sería entonces sería nosotros ¿qué queremos identificar? ¿dónde se ha adquirido? ¿Qué queremos identificar en este caso? A ver ¿cómo podríamos poner? Porque los empleados de defensa civil son las unidades de observación empleados positivos de defensa civil son unidades de observación y son contextos nos está faltando la variable a ver ¿cómo sería la variable? Vamos a googlear un poco a ver en el google escolar ¿cómo sería? ¿qué les parece? ¿cuál sería en este caso la variable principal de la adquirió? ¿dónde adquirió defensa civil profesoría más o menos? Muy bien ¿dónde adquirió? Entonces unidades de observación son empleados de defensa civil el contexto empleados de defensa civil el contexto es la dirección de defensa civil de la municipalidad de la capital muy bien la variable principal es como lo dijo Gustavo a ver Gustavo volver a repetir ¿dónde se adquirió los contagios personal de más podría ser qué tipo de cuando nosotros hablábamos se acuerdan de COVID positivo uno es de origen comunitario que desconocemos pero en este caso nosotros queremos investigar el origen ¿cómo sería? ¿cómo lo pondríamos? a ver ¿cómo nos quedaría la variable principal? ¿fuentes de contagio? a ver sigo buscando las palabras correctas a ver en lugares de trabajo a ver vamos a ver qué bibliografía hay para cómo más podría ser hagan sus aportes a ver como más podría estoy googleando yo también buscando a ver cuál es el origen del contagio nos pone Mica cuál es el origen del contagio qué les parece quedaría así como la variable ¿les parece? ¿cómo más podría ser? ¿cómo se contagiaron los empleados de defensa civil durante el periodo de marzo a octubre bien si ponemos como plantea Mica cuál es el origen del contagio está bien Mica no es bastante abarcativo cuál es el origen ahí sabemos si hay un origen comunitario o un origen laboral por falta después vemos si en el origen laboral es por falta de EPP o por falta de medida o por falta de cuidados está bien muy bien entonces Mica que ha venido escuchándonos con todos los otros trabajos también cada uno lo va pensando les parece que quede así a ver entonces Mica nos pone nosotros lo podemos plantear de acuerdo a si no me equivoco yo lo pondría no dónde sino cuál es el origen ¿está? en interrogante cuál y la variable origen de contagio de COVID positivo en empleados de defensa civil que trabajan en la municipalidad de la capital durante el periodo por ahí lo puso el periodo marzo octubre del 2020 ¿les parece? Sí ¿mhm? Sí profe ¿quedaría ahí que no? ¿cuál es el origen del contagio? Sí profe porque empieza en marzo y estamos en octubre desde ahí hasta ahí lo podría hacer aquí bien 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 ¿te parece Mica? ¿has tomado nota? ¿quién más nos queda además de la Mica que quiera que lo veamos o de los que me quedan ya lo hemos trabajado a todos estamos creo que hemos trabajado todos ya sí bien entonces Mica se queda con lo que nos ha planteado de cuál es el origen ¿estamos? no dónde sino cuál perfecto bueno si alguno de sus compañeros le transmiten por favor nos está faltando ver a ver si alguno de los compañeros tiene pendiente que veamos el planteamiento de su problema y no pudo participar de esta clase lo vamos a hacer que suba en el foro y entre todos por debajo de la publicación de él vamos a ir trabajándolo ¿estamos? no se dejen estar para que podamos avanzar mañana voy a estar subiéndoles una clase que va a ir a en modo y tranquilos para que vayan pasando en limpio lo que vamos trabajando así que bueno les agradezco muchísimo día feriado espero que haya sido útil el espacio y el encuentro y bueno ya vamos a ver los demás compañeros cómo hacemos para que también puedan plantear sus trabajos pero hoy hemos trabajado con bastantes no sé si quieren decir algo sí gustavo no sí no muy importante clase profe clarita aparte para mí por lo menos me ha servido mucho porque yo también estaba en duda cuando hacía el planteamiento pero a medida que han ido mis compañeros desarrollando se me ha aclarado mal la situación sí es un ejercicio a medida que lo vamos haciendo entre todos va saliendo solito así que sí me ha parecido a mí también muy productivo disculpen la hora está más de hace más de dos horas así que muchas gracias bueno gracias a usted profe no por favor por favor Gracias.